Miércoles de la primera semana de Adviento, del Evangelio de Mateo 15, 29, 37. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿De dónde vamos a sacar, en un despoblado, panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, Siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Tenemos que dar importancia en este pasaje al encuadre que hace San Mateo. Normalmente nos centramos en el gesto de la multiplicación de los panes y de los peces, hecho que es totalmente relevante. Pero hoy nos fijaremos en la situación que plantea San Mateo. Dice, Subió al monte y se sentó en él. Desde allí atiende a los enfermos, los echaban a sus pies y él los curaba. Tres días estuvo sonando. Motivo para que se acabe toda previsión de comida. Nuevamente surge la preocupación de Jesús por la gente. Antes necesitaban salud y las curaba. Ahora necesitan comer y les da pan y peces. Jesús sentado, entronizado en el monte, pero nunca lejos ni aislado de quienes pasan necesidad o quieren estar a su lado. Y creo que esta es la pincelada que nos quiere mostrar San Mateo. Nos quiere presentar al Jesús cercano, al Jesús preocupado de la gente, de los tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos. Eran muchos, pero más eran los que les acompañaban y llevaban a Jesús. Al final todos pasarán necesidad. Y es ahora cuando Jesús se preocupa de alimentar también a los camilleros, a los acompañantes, a los que van a escucharle, aunque no sean enfermos. Jesús se preocupa de todos. Mientras tanto, nosotros andamos mirando con lupa a la gente. ¿La juzgamos por su apariencia o sentimos una compasión por los que sufren? La respuesta de Jesús al brote de compasión es la acción. Les dio de comer. ¿Y nosotros? ¿Hasta dónde nos lleva la compasión por los que sufren? Sería una buena pregunta para hoy. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.